Poco que esta por la ventana y tiene la mitad de la vida Ay, lo hace a Thatcher, bueno ¡Bueno, bueno! ¡Hell Clutch! Murió cuando ha terminado de hablar Alguien clipe eso, por favor Me hizo 8 kills, what the fuck Clipe esa mierda, Diego Ay, a ver que me pepi